Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Ale, soy la encargada de la capacitación en diseño y me gustaría compartirte la siguiente información sobre la capacitación. Irás leyendo en la pantalla el nombre de algunas carreras que los alumnos que entran a esta capacitación están interesados en estudiar. Cabe mencionar que todas aquellas carreras que tengan que ver con el diseño, con la construcción, con la innovación, con la publicidad, la mercadotecnia, encajan perfectamente con el perfil de esta capacitación. Es importante que tomes en cuenta que el uso de la tecnología en esta capacitación es vital, así como el gusto por las técnicas de representación como pueden ser el dibujo. A continuación los trabajos que irás observando, todos se han realizado en diferentes años en esta capacitación. Como te comentaba hace un momento, las técnicas de representación en el diseño son muy importantes. En las materias que nosotros llevamos vas a aprender diferentes herramientas que te van a ayudar para poder representar elementos de manera gráfica, así como también vas a poder observar diferentes técnicas de representación como pueden ser lápiz de color, como pueden ser rotuladores y acrílicos. Como podrás observar en los trabajos, no solamente representamos figuras planas, sino que también ejemplificamos figuras en tercera dimensión. Hacemos una selección de diferentes materiales para lograrlo. Aparte de trabajar el diseño de manera tradicional, también lo llevamos a cabo de manera digital, aprendiendo dos programas que son ilustrador y photoshop. Con estos dos programas podemos ejemplificar diferentes representaciones gráficas. En la capacitación trabajamos constantemente con herramientas como es la ilustración y la fotografía. Estas dos nos ayudan a darle una mejor presentación a nuestros elementos de diseño. Los fundamentos del diseño son la base para los trabajos que se realizan. Por lo tanto, vemos elementos como son la teoría del color, la percepción, la semiótica de la imagen, la justificación tipográfica, entre otros. Los alumnos que están en esta capacitación de diseño desarrollan diferentes proyectos para el colegio. Uno de ellos es el diseño del anuario.